H.E. Productions Mi maestro 002 Bueno, solo me vengo a expresar lo que siento por ti Y hoy te vengo a dedicar algo que nació de mi Cinco años Mi mosella, mi princesa, para ti esta canción Escrita desde lo más profundo de mi corazón Yo te vengo a cantar y te voy a contar Que eres lo más maravilloso que pude encontrar No sé cómo de ti me pude enamorar Tal vez sea por tu buena actitud o por tu bello rostro O por tu linda sonrisa que trae el calor la visa Tu amor me protege, junto a ti me siento seguro Eres el amor de mi vida, eso te lo juro Te amo, te quiero, te llevo siempre en mi mente y en mi corazón Gracias porque de mí tú estás enamorada Y en las noches tan solo de recordarte me pongo feliz y abrazo la almohada Yo soy aquel que siempre te va a proteger Yo toda la vida te voy a querer Por ti hago esto todo el día Y mi amor te lo entregaría Eres mi felicidad, eres mi alegría Si tú estás conmigo, ¿qué más yo pediría? Si no me hace falta nada Te amo mi niña enamorada Porque tú eres mi felicidad de noche y de día Me haces llorar, sí pero de alegría Amarte esa es mi única y buena intención Discúlpame por encerrar tu fotografía en un corazón Es que me gustas demasiado Por eso al instante de ti quedé yo enamorado Cuando dices te amo así de repente al instante Mi corazón se acelera y mi estómago hace vibrar a uno que otro elefante Cuando me besas me haces sentir fuerte y gigante Si el mundo fuera una mina tú serías el más hermoso diamante Gracias mi amor porque de mi jardín tú eres la más linda flor Esta carta fue escrita por mí, para ti Así que espero puedas comprender a este corazón sincero Mi amor por ti es puro y verdadero Por eso es que día y noche por ti es que me muero Si tan solo me besaras, me pensaras todo lo que a su razón te escuchara Claro que si te escuchas porque tú eres mi amor Eres todo lo que siento por ti Por eso es que ahora vengo a expresar lo que siento por ti En día y noche y en cada instante, en cada verso Vengo inspirado Nima Studios Nima toen Nima